¡Suscríbete! Señor, habla el Capitán Cowery. Cambio. Sí, Capitán. Aquí estoy. Bueno, solo quería avisarte que el Coronel da una charla informal todos los días al anochecer en la base de operaciones donde tomaste juramento. Sí, señor. Y aunque las charlas son informales, los hombres y mujeres enlistados deben asistir. Enterado, señor. Cowery, fuera. Ah, genial. Oye, Doc. Adelante, siéntate. Toma asiento. Vamos. Vamos a ver. ¿Y? ¿Con quién solías rodar antes? No sé a qué te refieres. No me mientas. Mira, Cabo. Pasé 20 años en Los Ángeles atendiendo a motociclistas y a todo tipo de pandilleros. Sé cómo se ven. Y esto no lo hizo una estufa de leña. Bien. Manténla limpia. Va a sanar sola. Te va a quedar cicatriz. Pero quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entendido. Qué curioso. Cuando empezó todo y llegaron las hordas, los vecindarios que estaban en guerra se unieron y pelearon. Juntos. Latinos. Güeros. Chinos. Bloods. Crips. No importaba. Es increíble lo que hace que la gente se una a veces, ¿no? Gracias, Doc. St. John, adelante. Taylor, adicto en St. John. Taylor, no había tenido noticias tuyas. Temía que te hubieras acercado demasiado al hombre que estaba rastreando. Oh, estoy muy cerca. Estoy en su maldito patio trasero. Oye, viejo, necesito tu ayuda. Estoy en un pequeño campamento al sur del lago del cráter, a un lado de la carretera Rim del Sur. Taylor, escúchame. No tengo idea de qué estés haciendo, pero tienes que... ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Oye! ¿Taylor? ¡Taylor! Vamos a matar. St. John, al ateniente Whittaker. Conteste. Cambiando al canal privado. Espere. ¿Dicon estás ahí? Sí. Sí, revisé la hoja de requisición y dice que quería silicato. Sí, silicato. Es mi medio de destilación en el cromatógrafo en columna. ¿Cromaculqué? Lo siento, es la única parte de mi investigación que sí está saliendo bien. Silicato, entonces, ¿dónde lo consigo? ¡Oh, mierda! Pensé que lo había marcado en el suponario. Hay una pequeña tienda al suroeste, cerca de las villas Mazama. Ahí deberías poder encontrarlo. Está bien, entiendo. Gracias. Perdón, no olvídalo. Continúa a cabo. Sí, señora. Teniente. Sara, fuera. Silicato. ¿Qué demonios es Silicato? Vaya, un campamento de invasores. Los hijos de puta que han hecho emboscadas por aquí. Las tíos. Una zona infestada. Y huele como corona. Tengo que quemarla, debo eliminarlos. ¿Dicon, estás ahí? ¿Dicon? Estoy aquí. Sé que tenemos mucho de qué hablar. ¿Señora? Este es un canal privado. ¿Dick? Bien. Quiero que sepas que hablaba en serio cuando dije que... que te quedaras y ayudaras. Yo... yo sé que esto no es fácil para ti. Estar aquí, así. Oye, ¿a dónde más iría? Y si me voy, van a hacer que regrese este bonito sombrero y este sombrero comience a gustarme. ¿En serio? Seguro que sí. Ay, bueno. Debo volver al trabajo. Esta levadura ya llenó media docena de placas de Petri. Bien, guárdame algo de proteínas virales. Tengo mucha hambre aquí afuera. Eso haré. Teniente Wittaker fuera. No, aún lo tengo. No hay nada como la chatarro... ¿Qué tenemos aquí? Te tengo. Capitán Curry, habla el Cabo Russell. Responda. Retirada. ¡Maldita sea! ¡Muévanse! ¡Ya lo escucharon! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! Russell, repórtese. Señor, estábamos en una incursión intentando llegar a Shumult y encontramos a la horda más grande que he visto. ¡Maldición! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ya escucharon al Cabo! Ahora Cabo, escúchame con atención. Saca a tus hombres de ahí. No estamos preparados para atacar, ¿me escuchas? Sí, señor. No necesita repetírmelo. Russell, fuera. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Retírense! ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¿Qué tal? Un montón de asesinos y vagabundos dispararán en cuanto me vean. ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete! 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 Un envase de combustible Lo necesitaba Bien Bien Coronel, Cabo St. John reportándose Estoy en el último lugar en el que vieron a la Teniente Norwood Parece bastante fortificado, señor ¿Está seguro de que quiere que me encargue de esto solo? Solo sigue tus órdenes, Cabo Garret fuera Sí, señor Mierda Bien, aquí vamos Algo es malo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Mira ahí. Uf, está bien. Mierda, casi se acaban. Está bien. Teniente, ¿está ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ya, dos. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Bien, espere. Ya voy. ¡Aquí! 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 Bien, espera. Ya voy. ¿Cómo diablos está, teniente? St. John. Pensé que todo estaba perdido. ¿Ah, sí? Bueno, un buen amigo mío me dijo una vez, nunca pierdas la esperanza, porque si pierdes eso, será mejor rendirte. Así lo haré para mi próxima emboscada. ¿Estás bien? Bueno, oye, el campamento está a salvo y tu moto está entera. ¿Crees que puedas volver sola, eh? Sí, puedo hacerlo. Gracias, St. John. Bien, ahora largo. Ve. Bien, ahora largo. ¡Gracias! Un campamento de renegados, hijos de puta. ¿Creen que pueden emboscar y salirse con el suyo? Coronel, señor, me reporto. Eh, bueno, diablos, no fue fácil. Pero logré liberarla. La teniente Norwood está en camino. Buen trabajo, Gabo. Enviaré una patrulla ahora. Dijo que podía volver sola, así que... me comunicaré más tarde para saber si llegó. St. John, fuera. Cabo St. John, ¿estás ahí? Necesito que te reportes conmigo cuando puedas. Coronel, por supuesto, señor. Coronel, por supuesto, señor. St. John, fuera. Miedos. Debo eliminarlos. Debo mejorar el paso por aquí. Después de terminar de acabar estos nidos. Los perrodeadores están atacando a los Freakers. Vamos, chicos. Vamos, muchachos. Aguanta. ¡No terminamos! Dinos dónde está tu campamento. Tal vez te dejemos vivir. Vete al carajo. Acaben con ello. No creo que oiga algo. Sí. Veamos si podemos hacer algo al respecto. No te voy a decir ni una mierda. ¡Vamos! ¡De verdad! ¡Es verdad! ¿Me escuchas ahora? ¡Hola! ¡Sáquenlo de aquí, carajo! ¡Oreja! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¿Qué opinas? ¡Tal vez podamos llevar esto a algún campamento! ¡Nos darán créditos! ¡No! ¡Por fin! ¡Mierda! ¡Idiota! ¡Maldita sea! Ya voy, Te lo resiste. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué diablos? Juro que yo... algo... ¡Musión! ¡Oh! Deberíamos enterrar los cadáveres, no debemos dejárselos a los Freakers Ya no recuerdo a cuántos les he dado en la cabeza ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Cómo te va, Taylor? Sabes, seré honesto contigo, he tenido días mejores Ok, claro, rayos Ok, escúchame, amigo Toma esto, sujéntalo así, contra tu cabeza Ok, ok, mi moto está en una cuesta por el campamento Ve ahí y espérame, ¿ok? Hazlo Sí, sí, bueno Capitán Corey, habla el Cabo St. John, cambio Aquí, Corey, estoy aquí con la Teniente Wittaker, revisando tu progreso Cabo, le dije al Capitán Corey que fue de gran ayuda, no sé qué habría hecho sin usted Oh, eso es genial, gracias Escuche, no estoy llamando por eso, Capitán Hay un campamento de merodeadores justo a un lado de la carretera Rim del Sur ¿Merodeadores? ¿Tan cerca de la isla? Eh, no, escuche, no, no, no Ya me encargué de esos idiotas, pero hay un hombre herido, el soldado Taylor Le cortaron la oreja ¿Rayos está bien? ¿El soldado Taylor? ¿Qué estaba haciendo ahí? Él, sí, sobrevivirá No, no tengo idea de qué estaba haciendo ahí Necesito al Doc, a Capitán Jiménez y a unos hombres para que vengan por ellos Enviaré las coordenadas Me dirigiré hacia allá y le avisaré Corey fuera Coronel, señor, solo quería saber cómo está la Teniente Norwood ¿Gabo? Acabo de leer su reporte Asegura que tú venciste un campamento de errantes en el tiempo Mucho cuenta Bueno, no la iba a dejar sola ahí, señor Muy bien, cabo El Capitán Cobre sugirió que lo ascendiera Estoy empezando Taylor ¿Cómo te va, amigo? Como te dije, viejo, he tenido mejores días Oye, creo que ya dejó de sangrar No, no sigue sangrando Bien, ya viene la ayuda Sosteno bien ¿Quieres que regrese y espere contigo? No, 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 claro que no No, digo, ni que fuera una niña llorona Estoy, estoy bien, estoy bien, en serio Luego pasaré por la enfermería a ver cómo estás Oye, he visto eso, es muy cómoda Mucho mejor que estar aquí afuera En serio Sí, también me había visto No le des demasiados problemas al Doc ¿Entiendes? Ni con fuera No, 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 no Te tengo Siempre se necesita esto Lo necesito ¡Gracias! 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 Bueno, este parece el lugar. Ahora buscar un poco de silicato. Muy bien, chicos. ¿Cómo está? Tal vez aquí arriba. Debería poder subir por aquí. Eso debería bastante. ¡Oh! ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Teniente Whitaker ha listado libros de bioquímica, genética y biología que hacen falta. El Capitán Jiménez ha listado libros de medicina, anatomía y procedimientos quirúrgicos que necesitamos. El Sargento Tomlinson ha listado libros sobre construcción de carreteras e ingeniería mecánica. Y la Capitana Hawkins siempre está buscando material relacionado con la agricultura e hidrocultivos. Así que, mientras estén en incursiones, busquen objetos como estos. Hagan su parte para ayudarnos a mantener el arca. Pueden retirarse. Pueden retirarse. ¿Qué pasa? St. John a Whittaker. Sí, Cabo St. John. Matt, el coronel está aquí. Le estaba contando sobre lo mucho que ha ayudado. ¿Cabo St. John? Sí. La Teniente Whittaker ha estado elogiando. Solo hago mi trabajo, coronel. Señor. Me alegra. El trabajo de la Teniente Whittaker está retrasado. No le escucho. Matt, ya te lo dije. Mira, la biología, el trabajo que estamos haciendo aquí, es mucho más complicado que solo construir una bomba. Weaver está... El Teniente Whittaker está adelantado. Si no haces un progreso similar, tendré que quitarte recursos y dárselos a él. ¿Quedó claro, Teniente? Sí, señor, coronel. Sigue con lo tuyo. ¿Está todo bien? Parecía que... Lo siento, tengo que irme. ¿Cabo St. John? Habla el coronel Garrett. Repórtate. Sí, señor. Cabo, sí. Es algo muy urgente. Un soldado, un oficial, se fue. ¿Un oficial? Un traidor de los peores. Asesinó a dos soldados rasos y se robó una moto del garage. Lo vieron en el camino del borde azul. La moto robada tiene el tanque azul. Encuéntralo, Cabo. Sí, señor. Lo perseguiré. Cabo, tráelo con vida. ¿Con vida, señor? No hay algo más grave. Que sea un ejemplo para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la milicia. O que piense que está por encima de las leyes de Dios. Sí, señor. Retira. Aquí es. Tiene que estar en alguna parte. Bien, ahora encontrar la mierda de Weaver. Otro nido. Vamos. Ah, hay otro. Hora de arder. Poliestireno. Poliestireno. Oh! ¡Gracias! Oh, aquí hay un poco. Voy a necesitar más. Lo vuelo. Debo estar cerca. ¡Gracias! Ya casi es suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Atrápala! ¡No, patitas sabes! ¡Déjenme! Solo un poco más. Bien, una pieza más. Esto debería bastar. Marcaré el resto en mi mapa y haré que Corey envíe algunos hombres para buscar al resto. Muy bien. Hay que largarse de aquí. ¡Ardan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eres! ¡Sí! No necesitaba. Listo. 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 ¡Suscríbete! ¿Hacia dónde? Ahí estás. Coronel, lo vi. Es él. Recuerda, Capo, lo quiero volver a ir aquí. Sí, Coronel, lo atraparé. St. John, fuera. De acuerdo. Vamos, idiota. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Vamos, Capo! ¿Por qué haces esto? ¡Atrópenlo! ¡Van! ¡Atrópenlo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Dese a demonio! ¡Lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué hiciste, hijo de puta? ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué demonios? Fugarse es una cosa, pero no tenías que matar a dos hombres para hacerlo. Déjame ir, por favor. Solo déjame ir. Yo te diré dónde lo escondí, te lo juro. Lo siento, amigo. Díselo al coronel. ¡Coronel! ¡Lo tengo! ¡Vivo! ¡Estoy transmitiéndole las coordenadas! ¡Cabo! ¡Vir! ¡Estoy mandando una patrulla! ¡Repórtate conmigo! ¡Garra de fuera! ¡No me dejes! 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 Ok, lo tengo. Oye, aquí está esta mierda. Tú la necesitabas. Ah, bien, bien. Déjalo por acá. Déjame traer un pedazo. Ok, está bien. Entonces, ¿cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿Qué quieres decir? Veo que vas y vienes, amigo. Haces muchos mandados para ella. Sí, solo hago mi trabajo. De acuerdo, amigo. Sí, traté de seducirla una vez cuando llegué aquí. ¿En serio? Ah, sí. Amigo, esa damita tiene un culazo. Soy un hombre de culos. No me pude contener. Sí, sí. ¿Y cómo te fue con eso? No muy bien. Es decir, ella me tiró al suelo y trató de romperme el brazo. Escucha, tendrás que cuidarte de ella. Es muy intensa. Sí. Voy a tener eso en mente. ¿Necesitas algo más? Eh, no. Pero toma esto si sígueme. Que la damita tiene un culazo. No. El poliestire no es un hidrocarbono aromático, mientras que la gasolina está compuesta por hidrocarburos alifáticos simples. Intenta decir eso. Como sea, mezclé a ambos y todas esas cadenas moleculares se fragmentaron en enlaces covalentes simples. Bueno, sí. Todos saben eso. Bueno, sí, 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 sí. Eso, mi amigo, es una molotov de napalm. Y así es como ganaremos la guerra. Una vez que refine la fórmula, esa mierda quemará más que un soplete de acetileno. ¿Sabes lo caliente que es eso? Sí, creo que tengo una idea. Trabajé en un taller. ¿Necesitas algo? No, viejo. Estoy bien. Tan estúpidamente cerca. ¡Cabum! A explotar y a quemar, hijo. A darles hasta por el culo. ¡Cabum! Solo cerraré los ojos un momento. ¡Cabum! Gracias por ver el video.